Esta semana vamos a trabajar con las tres áreas en conocimiento del mundo vamos a encontrar una pequeña introducción sobre la plaza de mayo y les voy a dejar un vídeo que es un viaje virtual al pasado al año 1810 la idea que ustedes relacionan cómo era la plaza de mayo en ese año y cómo es la plaza de mayo ahora hay muchas cosas que cambiaron después van a ver un vídeo de samba samba en el cabildo y tienen unas preguntas para responder samba viaja al año 1810 y ahí conoce un poco sobre nuestra historia qué pasó un 25 de mayo de 1810 nuestra primera junta de gobierno quiénes no gobernaban en ese tiempo y por qué decidieron sacar al virrey del virreinato del río la plata que así se llamaba nuestro territorio en ese tiempo este es un pequeño texto en más temática vamos a volver al juego los saltos que jugaron la semana pasada se acuerdan acá hay una pequeña introducción también y vamos a ver un ejemplo sobre el juego después hay algunas actividades para resolver usando la estrategia que ustedes quieran dibujos cuentas volvemos a trabajar con las sumas sucesivas de números iguales o la multiplicación tienen distintas actividades y tienen una actividad que es un cuadro donde muestra distintas formas de resolver este juego ustedes tienen que terminar de completarlo mirando los ejemplos acá abajo tienen otro juego para analizar que es el de los palitos chinos que los llevaron la semana de los juegos que ustedes tuvieron la semana lúdica y hay distintas actividades para resolver estos juegos completando unos casilleros teniendo en cuenta de qué número en qué número va y cálculos que no sirven para resolver determinadas cuentas después tienen filas y columnas problemas con tablas pueden usarlas para contar los dibujos y acá tienen distintos distintos cálculos y ustedes tienen que averiguar mirando ese cuadro esa tabla que es una pared con ladrillos contar cuántos ladrillos hay y buscar cuál de todos estos cálculos que tienen acá nos sirven para resolver este problema y acá tienen una serie de problemas fáciles que pueden utilizar dibujos para resolverlos o sumas o números como ustedes quieran en prácticas del lenguaje volvemos al cuento de pedro burdemales y el árbol de plata lo que pueden hacer es antes de hacer las actividades leer el libro y completar las actividades que ustedes tienen acá el cuento la primera ficha la primera actividad es una ficha la ficha del libro ustedes tienen acá la tapa del libro que leyeron para poder ayudar a completar esta actividad y después les propongo una escritura el inicio del cuento yo les doy la primera oración para que ustedes continúen esta historia y se termina en esa oración que está escrita de a poquito leen escriben lo vuelven a leer recuerden que siempre que escribimos algo volvemos a leerlo para ver si nos falta alguna palabra si nos falta alguna letra si escribimos la idea que nosotros teníamos pensado en nuestra cabeza después tienen para completar unos cuadros el primero son tres frases y ustedes tienen que escribir quién lo dice o quién lo piensa y por qué dice o piensa eso y más abajo tienen otro cuadro donde si ustedes necesitan pueden volver al texto al cuento y escribir cómo es cada uno de los personajes qué hacen cada uno de estos personajes y por qué hace lo que hicieron esos personajes en este cuento pueden volver al texto acá también bueno, les mando un beso grande